¡Hola mis amores! Bienvenidos a On Tiptoes y hoy vamos a hablar de cómo aprendí inglés y mis consejos para que ustedes mejoren o empiezan a acostumbrarse a el inglés. ¡Vamos a hacer esto! Ok, entonces, primero la historia de cómo aprendí inglés. Yo tengo la suerte de que soy ciudadana americana, entonces cuando tenía 14 años, o sea, cuando acabé la secundaria, yo decidí que quería irme a estudiar un año a Estados Unidos a aprender inglés. Me fui a Grants Pass, que es un pueblito pequeño, súper ranchero, en Oregon. Entonces fui a Grants Pass, Oregon y estudié un año como un sophomore que vendría siendo como el primer año de prepa en Hidden Valley High School. Entonces, tomé clases fáciles, la verdad, tomé cocina, inglés, para aprender inglés, y aprender a escribir en inglés. ¿Qué más tomé? Tomé biología, tomé PE, o sea, educación física, tomé arte. Pero así fue como aprendí inglés, estando un año, e incluso no hablé inglés como todo el año porque me quedé con una familia mexicana. Entonces, hablaba español en mi casa, pero en la escuela hablaba inglés. Entonces, cuando empiezas a ser amigos, empiezas a aprender inglés y empiezas a practicarlo muchísimo más. Entonces, así fue como aprendí inglés. Ahora, muchos pensarán que la razón por la cual aprendí inglés es porque estuve este año en Estados Unidos. Pero realmente, desde que llegué, yo sabía que tenía que irme de ese lugar sabiendo inglés. Entonces, lo que empecé a hacer es que luego, luego empecé a leer en inglés. Y ese es mi primer consejo. Lee en inglés, que no te dé miedo. Consejo si eres muy inseguro con tu inglés o muy insegura con tu inglés es que empieces a leer un libro que ya conoces en el español, que ya hayas leído en el español. Harry Potter es una buena opción. Nada de clásicos. Ya sé que si te gusta mucho Jane Austen y quieres leer Orgullo y Prejuicio, ese es un cuento, un libro muy complicado en el inglés porque es un idioma muy arcaico. Incluso a las personas que son nativas en el inglés se les complica esto. Entonces, elige un libro que en español a ti se te facilita muchísimo y léelo en inglés. Si te aventuras a un libro que nunca he leído en español, busca todas las palabras desconocidas que ves. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a acostumbrarte al inglés. Una recomendación del libro. Si te gustan los libros románticos, te recomiendo Attachments. Es un libro muy, muy bueno. Si te gustan los libros como de Misterio, Thriller, te recomiendo el del libro que hablé en mi último video. Es de We Always Sleep in the Castle, que también es un inglés muy simple, pero muy entretenido y muy buen libro. Segundo consejo. Empieza a ver series, películas, todo en inglés y con subtítulos en inglés. Eso te va a hacer que cuando leas las series y leas la película y los diálogos, empiezas igual a acostumbrarte. El punto es que te acostumbres al inglés. Entonces, en Netflix, cambia el español, no way, todo velo en inglés, con subtítulos en inglés. De nuevo, si no estás muy acostumbrada o no estás muy acostumbrado al inglés y te sientes muy inseguro, ve películas o series que ya hayas visto. Ve por Venteaba Ves, Gilmore Girls en inglés, con subtítulos en inglés. Lo mismo con las películas. Y vas a ver de nuevo El Señor de los Anillos por Deseaba Ves, velo en inglés, con subtítulos en inglés. Así no te sientas tan perdido y entiendes técnicamente lo que está pasando y así aprendes inglés, por lo menos en esa película. Ayuda muchísimo, porque el punto es que tu oído se acostumbra a escuchar el inglés. Otro consejo, dedícale cuando estás escuchando música en inglés, que, o sea, Coldplay, Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Trata de entender las canciones. Entonces, escucha, escucha, dedícale 20 minutos, 10 minutos a entender esa canción y qué está diciendo. Busca la letra en inglés, no en español y ve lo que está diciendo. Esto te va a ayudar mucho a identificar y a entender cuando otra persona está hablando. Y no te pongas nervioso si no entiendes al principio. Incluso yo o mi mamá, que sabemos inglés, a veces nos cuesta trabajo entender ciertas letras en inglés. Y nos, o sea, es de repente un momento donde hace clic y entiendes. Entonces, tómate tu tiempo, toma tu canción favorita en inglés y trata de entenderla. Entender la historia de qué habla, los sentimientos. Y eso te va a ayudar muchísimo a entender diferentes tipos de, como de léxico en el inglés. De español e inglés. Un consejo que claramente debería ser como el número uno en este video es que tomes clases. A mí me ayudó muchísimo que estuve en una escuela donde me enseñaron inglés desde kinder hasta secundaria. Incluso en prepa todavía tenía inglés. Entonces, a mí me ayudó muchísimo eso. Y es poner atención. Pero si tú sientes que ocupas como una ayuda extra, entrar a clases de inglés después de clases es una muy buena actividad extracurricular. Más si te interesa estudiar fuera de tu país donde se habla español. O otro consejo es que si, ¿sabes qué? Yo entiendo que muchos no pueden pagar una clase extra. It's okay. Usa Duolingo. Duolingo es un muy buen... Siento que es una muy buena A para ir aprendiendo los básicos de inglés. Más leer en inglés. Más ver películas de inglés con subtítulos en inglés. Más tratar de entender las canciones en inglés. Es simplemente como sumergirte en todo el lenguaje. Y es dedicarle tiempo. Trata de dedicarle media hora al día a alguna de estas actividades. Incluso si nada más estás leyendo o si estás viendo una serie, eso ya te está ayudando. Pero pon atención. Otro consejo que a mí me ayudó mucho es viajar. Entonces, por ejemplo, si vas a San Diego y tienes que preguntar, ¿dónde están las galletas? Trata de hacerlo en inglés. Y otro consejo súper importante que debería también ser como el número uno, que no te dé pena. Piensa en que cuando tú conoces a una persona que no habla español, no le da pena tratar de hablar en español. No importa de dónde sea. Entonces, no importa. Ya sé que muchos mexicanos o muchos latinos dicen como, es que mi acento es horrible, qué vergüenza. No les importa. A las personas que te escuchan hablar inglés no les importa si tienes acento. De hecho, es atractivo para ellos. Entonces, a mí al principio me daba muchísima pena hablar porque odiaba mi acento. Ahorita, I don't care. Honestamente. Entonces, ese es mi consejo. Que te valga, madres, que tienes al acento y tú habla. Porque el punto es que estás aprendiendo. Que no te dé pena hablarlo. Just do it. Y, por último, algo que a mí se me facilitó mucho, que creo que por eso hablar inglés se me facilitó un poco más que a otras personas, es que empecé a pensar en inglés. Ahora, yo sé que como has estado toda tu vida pensando en español, o sea, piensa. Cuando haces como esa escena de que, ah, le voy a decir a esta persona, este y esto y aquello, lo piensas en español. Ahora, imagina, ponte como inactivamente o cuando estás como imaginándote esas escenas que todo el mundo nos imaginamos en tu cabeza sobre escenarios imposibles que conoces el amor de tu vida, que le respondiste esto a un profesor. Hazlo en inglés. Trata de pensar tu respuesta en inglés y que la persona te respondió en inglés. Va a llegar un punto cuando estás tan envuelto en el idioma que sin darte cuenta estás pensando en inglés. Yo muchas veces cuando recuerdo como cosas, no recuerdo si pasó en español o en inglés, porque ya estoy muy acostumbrada a los dos idiomas. Entonces ya los dos idiomas resultan muy, muy familiares. Entonces, ese es mi consejo y puede que ustedes sepan inglés y tengan muchísimos otros consejos, por favor, comentenlos abajo o envíamelos a mi IG en un DM y por supuesto que lo voy a mencionar. Pero siento que eso es algo muy importante y que he visto en muchos de mis videos que realmente como sufren de no poder aprender inglés o que no saben inglés. Hay muchísimo tiempo y casi siempre esas personas son jóvenes. Entonces, hay muchísimo tiempo. Don't worry. Y simplemente haz estas pequeñas cosas y poco a poco tu inglés va a ir mejorando. Sí, ocupas práctica y ocupas constancia. Pero media hora al día, inténtalo y lo vas a disfrutar porque son cosas divertidas como ver películas, leer libros, ver series, escuchar música. Y te prometo que poco a poco vas a ir aprendiendo inglés. No hay prisa. Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy, 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 muy pronto. Bye. 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 Bye.